¿Cómo te has encontrado en carrera? Muy bien, te he encontrado muy bien de sensaciones. Hemos podido estar el equipo todo adelante. Todo el equipo nadie se ha descolgado, por suerte. Y hemos controlado toda la carrera. ¿Cómo has llegado de forma a esta carrera? He llegado medianamente bien, pero aún me falta un pelín de forma porque llevaba la temporada muy larga entrenando, mucho entreno, mucho entreno. Y hemos tenido que recuperar un poco. Y ahora volvemos otra vez, que la semana que viene tenemos el Campeonato de Cataluña en ruta, ahí en Suria. Y a ver si llegamos en plena forma. ¿Cuál ha sido la estrategia del equipo? La estrategia al principio era meter un corredor adelante escapado. que ha podido salir bien y se ha ido. Sergi Monserrat en concreto, durante unas cuantas vueltas. La lástima es que a falta de cuatro lo hemos pillado. Y ahora, el líder de la Cataluña, Géminas Juniors. Hemos jugado la carrera al sprint. ¿Cómo has visto a los rivales? Todos los rivales han estado muy atentos y controlando al líder y a todo el equipo. Pero bueno, hemos podido salir con el doblete. Al sprint. ¿Cuáles son tus próximos objetivos? El próximo objetivo principal sería el Campeonato de Cataluña, como he dicho, la semana que viene. Mucha suerte. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.